El aumento de la tensión entre Estados Unidos y Rusia por el último ataque químico en Siria ha pasado factura a los índices europeos. En España, el IBEX 35 termina con una caída cercana al 0,3%. Celnex ha sido el valor más alcista al subir un 2,9%, seguido de Iberdrola que sube un 1,8% y Red Eléctrica con un 1,1%. En cambio colonial ha protagonizado las caídas al dejarse más de un 2,6% tras aprobarse ayer su fusión con Axiare. También en pérdidas Siemens Gamesa que cae un 2,4% e IAG que se deja un 2%. Los índices europeos han ido aumentando sus caídas tras las palabras de Donald Trump hacia Rusia y todos han terminado con pérdidas, sobre todo el DAX 30 que se ha dejado más de un 0,8%. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Gracias por ver el video.